Muy buenos días, así se comienza el día, con buenas vibras. No tiene gracia. No, no tiene gracia. ¿Qué? ¿Sabes qué me está diciendo Kevin? Sí. Dígame. Mira a la vez una amargada. Mira a la vez una amargada. Sí, porque yo fíjese que yo estaba... Ajá. Cuando yo venía aquí, estaba yo allí, a iniciar así, por fregar, le dije yo así iba. Mira, espérate, voy, me quitó. Ajá, sí. Y te golpeaba. Ve, está amargada. Estoy amargada, solo te estoy contestando. No, porque cuando anda así de buena, dice, es cierto, así dice. Yo venía saliendo del cuarto, saliendo del cuarto de pollo, y iba a entrar. Y tanto chocó, y me dijo, venía brava. Ni por qué. Ni por qué. Y yo la saludeba, se estaba como peinando. Ay, ve ese, no, no quiero nada, con vos me dijo. Me saludaron. Yo también le dije y me dijo, no, quítate, ahorita andando a tu madre. ¿Cuándo estabas barriendo? Le hizo a... No sabemos, hombre, testigo. Cuando yo te fui a hablar al parqueo, te dije, cuáles son bonitas. No, ahorita no, hombre. Y ya está en la cara. Ya ve, me sentí. Mira la otra, pues. El de pelo de la cama. El de cama no chifló. Ahorita le digo yo, buenos días, Bensi, como usted no quiero hablar, me dijo. Uy, la... Como ya tiene dinero. Este pelo de tu toque. Como ya tiene dinero. Cómo me sentí yo ahorita que ella me ignoró. Como yo la de Guatemala. Ignorado. Ignorado. Sí, sí. Yo no lo he ignorado. Depreciado. Sí. Bueno, pues sí. ¿Y a mí? Sí. Es que tu carita, Bensi. Algo te pasa. Mira tu carita. Es el de pelo. Solo mira. Llévate en la moto para vengar rápido. Llévate en la moto, sí. Yo no puedo andar a otro atrás. Es la del diablo. ¿Dónde está el carrito? Sí, en el carrito, mejor. ¿Y qué quieres hacer de esta bicha, pues? Quiero ir a ver su construcción. ¡GELA! Sí, porque ya casi nunca voy, entonces no. Ya casi nunca. Sí, porque los trabajadores... Sí, porque los trabajadores... Ahorita el calor está en serio, ahí. Sí. No, para lo creer. No, para lo creer. No, para lo creer. Solo para llevar para los trabajadores. Ajá. Ajá. Son de los que los en prendan. Acá ahorita están ahí... Desayunando. Se van a la cañeta. Más que... Está ahí por el calor ahorita. Llegó su patrón. Don Johnny, mire. Yo que vine tarde, va. Ay. Este... Yo veo un montón de movimientos. ¿Y qué va a haber aquí usted? Ay. A mí no me ha contado nada. Ay Dios, compadre. Ajá. Chum. Primera vez... Primera vez en tu historia, en tu vida, que vas a ver algo así. Algo así. Y que no vas a vivir así, pues. Es que piense que como yo temprano fui a hierba, y... Y vine tarde ahora, como a las 10, vine. Ah. Entonces, ustedes... Yo vi que gran movimiento aquí, miren. Vejigas y todo eso. Lo que pasa es que ahora estoy cumpliendo años, y pues sí, como soy bien querido. Ajá. Toda plaza me va a ser. Te creemos. Y cuántos años estás cumpliendo? Te creemos. Ah. Treinta. Treinta. ¿Cómo dijo? Veinticuatro. No, veintiuno, veintiuno. O sea que ahorita... Veintiuno cumpliste de diez años, bro. Por eso, yo soy como el hermano. Ajá, ché. ¿Cómo? ¿Quién nos pasamos en la pantalla? Dios, Dios. Miren, va que al final ya ni regalos les mandaban, ma. ¿A quiénes? ¿A ustedes? Ajá. Con la vez chulada. Mira, me dice que no me veo en la sombra, va. La que te ganó. ¿No el chelito? ¿Viste el de la cena ahí? ¿Ah? ¿Viste el de la cena? No. No. Es nomás el de la cena acá. Sí. Ah. Es que... Mira, ve. Me tardé y me tardé. Y todavía estaba cocinando la vez. Sí, ¿no? Mira, ve. Yo ayer estaba... Pero mira los resultados. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba ahora con su genio? Sí. ¿Cómo ya tiene dinero? Ya tiene dinero. Camarón también ganó piso y crees que ni a una. ¿Qué? Me tardó a costillas un día. Ya estaba viendo los comentarios. Quítenme a la Nayeli. No, no lo voy a tomar en serio yo. Don Johnny. Fíjense que a mí me dice que no me veo en asombro. Sí, 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 sí. Ah. Dije que le iba a comprar un real a la Nayeli. ¿Qué? Una a la mona dijo que le iba a comprar un real de una mona y era a la Nayeli. ¿Cuándo? Ayer. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Sí. ¿De qué? A todos quieren, desgraciado. No, no. No, no. No, no. Y qué regalo. No me calles que iba a comprar un real de una mona y de una Nayeli. Yo te dije en confianza, fíjate. Mira lo que andas diciendo vos. ¿Qué le dijiste? No, no. No, no. No, no, no. Pero, ¿sabes qué? Y la sorpresa era para vos. Ya que tenés casa, casa chiva. ¿Qué va a querer? Tienes cuatro ojos, hermano. No. Cuatro ojos. Ahí me voy a vivir con vos. Él es como Kevin. ¿Cómo? Interesado. Yo diría que es inteligente. Inteligente. ¿Usted quiere bailar? ¿O no puede? Ya lo vi. Bien. La última vez bailó bien, bonito. Sí. No, no. No, no. Quiero ver. Haga unos pasos ahí. Todavía no. ¿Tienes un baile? ¿Tienes un baile así? Un pasito perrón. No sé. Bien, tía Yane. Hola, tía. La gente es por allá, que no hay como camisa. Ah, sí, sí. Qué raro. Es el pasito perrón. Míreme. Esto era un resultado hoy que se ha ido a vivir allá de Chimazusto. Míreme. Le voy a contar, camarada. Ahora en la mañana. Ahora en la mañana venía la Chiclimba. Uy, chica, decía. Viendo YouTube. Dice. Ay, no. Estos pasos de mambo. No me lo sé. Y le dice la mexicana. Pero es que con solo ver no se aprende, camarada. Le dejó lo viendo pasar toda la noche. No, es que se ha buscado pasos. No, no. Ha buscado. No, no. Ha buscado. Ha buscado. No, no. Ha buscado. Ha buscado. No, no. No, no. No, no. Es normal. No van a hacer perreo. Ah. No puedo. No puedo. Yo para eso también me he hecho ni en ti. Esa. Yo la tengo que ir a bailar. 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 No, pero yo siento que en el Chiclimba si puede bailar reggaeton. Ya tienes aquí esto. No tengo. La cadera. Entonces. Ella no tiene flojo eso. Me refiero a la cabeza. Cuando alguien es piezo de aquí no puede bailar. No puede bailar. No. En cambio. No puede bailar todos los ritmos. No. Me refiero. Lo que le quiero hacer es que yo por ejemplo. Don y cumbia puedo. Don Johnny. Don Johnny. O sea que. Es que uno dice. Don Johnny. O sea que está destrabado. Pero no importa que él. Ah. No importa que él por lo menos puedo. No, yo sí. Yo no bailo. No. 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 Cumbia. No. 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 Sería bueno que yo entriara en una pared también. Si, Dios Johnny. Lo que me da risa es que él se te cae chuvo al... Y él está peor que eso. ¡Ay! Por lo menos aquellos hacen el show ahí bailando así bonito. O sea no bonito pues pero si lo hacen ellos. Y ellos quieren ir a uno a uno. No se deje. así ya este es un batalla espero que venga yo tengo un futuro si mire ve si esto no puede bailar no yo nunca bailo haga un pasito de cumbia no 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 en todos los años que tienes nunca ha ido a una fiesta o algo en mi 15 años mamá yo también en esos 15 años creo que no no ni la que tenemos aquí de Navidad ni que a los bailes de la escuela iba miren ve no es mentira pero y que le pasó a la cama uyy no ahora tremendo demonios a don Johnny la única vez que lo miraba bailando es con aquellas cosas que ponían en la cabeza y comenzaba mira mira la Bessy lleva 4 5 lleva 5 ¿cuántos churros llevas? ya vamos a ir a ver para cocinar poniendo otro porque yo solita me interesa con el churro para estar con el churro para ir también con el churro para ir también ¿que vas a hacer Bessy? perdón Bessy es que la Bessy anda como bien rara ajá ¿que pasó? es que la que viene no se pone la fila entonces yo me tocó una sola eeeeeee yo con lo que veo si se nota yo con lo que veo en cambio en Franklin yo en medio confío porque lo han visto ahí están pero en Franklin cuando yo veo que van a dar no se maquina no se maquina oiga efectivo o lo de Lore a ver Vamos a ver no se maquina no se maquina no se maquina no se maquina en redes sociales Oiga que dije que dijes que dijiste a mi casa no te dejes que sacas con la náñez que dijes te voy a decir una cosa no han dejes no me gusta si no ahí Con camarón esta chirria Con camarones Con camarones Dice que no se vaya Ves si Allá anda Max Está Max abajo Salíte de ahí Me salí mal presa Don Johnny que me gustan de enojada Joguel anda chirria y yo lo mató por la pata ya le ganó usted le ganó pues cuánto le ganó es que le ganamos la más importante yo no estaba ya me había ido sí pero está bien de los comentarios ajá cuénteme yo no quiere ni siquiera saber de vos el problema fue de que me había ganado una batalla ajá y entonces ya después le dije yo mira a veces le dije para que hagas algo porque solo pedí y pedí y pedí como muy aburrido y solo vamos vamos mire y sabe algo que me fijé yo estaba comiendo una sopa se recuerda y cuando usted le dijo que la posada en la sopa que dios hace no se la comió rápido y la quito como queriendo decir este ya me va a quitar si se puede si se puede chico dice ajá vamos vamos a él no le gusta hacer reto entonces pues a él no le gusta cumplir retos bueno hacer ni cumplir solo le gusta estar más enfrente de la cámara ajá viviendo los avioncitos ajá jajá viviendo trencitos avioncitos entonces le dije yo mira a veces y para que ya para que hagamos algo le dije yo ajá apostemos la cena le dije si 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 nosotros ganamos vos cociná para nosotros porque yo iba con cinco la mayela y va ajá no 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 armando aquí está la pareja hija que venga te diga vaya ajá entonces le dije si nosotros ganamos nosotros vos vas a cocinar para nosotros ajá y si vos ganas nosotros vamos a cocinar para vos dijo va está bien dijo usted me cocine la mayela y que me haga un postre yo hay que se rebusque que me hace va chivo dije yo hasta con postre quería camarada y más que no primero no quería primero no quería pero había una tal Maggie que le dijo dele ve si yo la voy a apoyar ajá pues sí dijo ya Maggie me dijo de que sí jajaja déjole camarada déjole déjole chivo vayas empezamos la batalla ajá empezamos la batalla y ella vamos chicos vamos si se puede chicos vamos 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 solo y mire iba ganando usted iba ganando ella iba ganando porque hasta Cruzito le mandó a ella y cuando ya ella dijo que le íbamos a ganar Cruzito pum al final se pasó con nosotros entonces entonces